El día de hoy mi compañero Alexi invocó a Herobrine por accidente Y este no dudará en atacarnos sin aviso Por ello estaremos construyendo una super fortaleza En la cual estaremos preparados con un ejército mamadísimo Super minas, armas chetadísimas y muchas cosas más Para así enfrentarnos a Herobrine y destruirlo de una vez por todas ¿Lograremos ganarle y salir sanos y a salvo? Dejaré una meta de 10.000 likes Cada like debilitará más a Herobrine y así podemos vencerlo ¡Vamos! ¡Alexi! ¿Pero qué has hecho amigo? ¿A quién has llamado? ¡Lo siento Bran! ¡Lo siento! ¡Tenía demasiada curiosidad! ¡Perregraciado! ¿No sabes lo difícil que es lidiar con ese mamagüepo? ¡No manches! ¿Más que a Charlie Charlie? Más que... Sí, más que a Charlie Charlie y más que la niña del aro, amigo ¡Eso está bien insano! ¡Eso está bien insano! Y encima invocaste a una versión mamadísima Amigo, tenemos poquísimo tiempo Tenemos que defender a los pobres muñeños ¡A los aldeanos! ¡A nuestra aldea! Y a nuestro tesoro, a nuestra cabeza Porque ahí encerren nuestros espíritus Si Herobrine los toma, ya te cargó, amigo No, no, no Si acaso te toma a ti primero y luego yo me escapó con el mío No, yo porque... Amigo, yo te voy a ofrecer como sacrificio Perdóname la vida Pero entonces tenemos que defenderlo con todas nuestras vidas Tienes muchísimos recursos a la mano para poder construir una base súper secreta, amigo Y súper segura para destruir al perro de gracia Exacto, exacto Mira, 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 mira lo que conseguí Mira lo que acabo de conseguir Esto Mira, ¿para qué te vas a hacer piezas? Y te des de puta sesión el quiero Amigo, ¿sabes cuánto me va a tomar estar así de mamadísimo, amigo? Pues comienza ¿Qué esperas? No, no No voy a comenzar Mejor usemos, amigo Usemos la clásica Aquí está La violencia siempre es la solución ¡Con esto le voy a dar en su madre! Vale, 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 vale Me gusta, ¿eh? Pero no podemos usarla si no tenemos una base Así que yo rápidamente tengo Sí, sí, a construir Podemos usar el fantabuloso y maravillosísimo Wordedit ¿De qué vamos a construir la base, amigo? Pasámoslo de este, de este, de este, de este A ver, esto es el suelo Este está bonito Este es el suelo Vale, vale, vale Este todo el suelo Entonces yo voy rompiendo la tierra Tenemos lista nuestra suelo, amigo Nuestra base Ahora hay que empezar a hacer Y a levantar los muros A levantar todo, loco Podemos hacerlo Rosita O naranja Yo prefiero naranja Digo, rosita Esto no es rosita Es magenta Aquí lo pone Bueno, agarrámoslo magenta entonces Simplemente hago así Le doy para acá Tenemos un muro súper construido ¡Tenemos paredes! ¡Fran nuestra casa de millonarios! ¡Increíble! Amigo, aún no tenemos techo Aún estamos en Texcoco Muy bien, ahora tenemos ¿Qué pedo? Aparecieron zombies Aparecieron zombies justo en el momento No, manche Ya no están invadiendo Amigo, necesitamos iluminar bien esto Necesitamos iluminar esto Aunque yo lo vea todo bien Necesitamos iluminar esto Luz, luz, amigo Luz Eso, esto Ponle estas, ponle estas Ilumina todo Ilumina toda la zona Tiene que ser seguro Más no bonito Porque esto queda muy feo Claro, tiene que ser full seguro Más no hermoso Eh, pero para eso te traje a ti, amigo Nadie dijo que la seguridad es estética Para eso te traje a ti Para que decores toda nuestra base Súper bonita Súper hermosa Uy, decorador de interiores Vale, ya me pongo a ello Y mientras yo voy haciendo Las trampas por afuera, amigo Voy a ir seleccionando todo Ya decore, bro ¿Qué es esto? De gracia Tenemos mucho espacio Decore bien Que para eso lo trajo usted, esclavo Digo, amigo Decore bien Yo voy haciendo muy bien Las trampas Muy bien Vamos a hacer la primera fase De las trampas Que va a ser aquí La línea roja Vamos a poner aquí Una serie de cactuses Ahí tenemos la arena Y con un simple comando Simplemente creamos La barrera de cactuses Para todo lo que nos invoque Ese desgraciado Y pa Tenemos nuestros cactuses Toda la barrera Severa y hermosa Entonces ya está lista La base, Fran Mira No, no está lista Va a tener más trampas Tenemos una mesita Una mesita, Fran Amigo, amigo Esto es todo lo que puedes hacer Y creí que el severo Alexi Constructor de mundos Y destructor de los mismos Podía ser algo más Que eso Ah, no Es que, es que Ah, bueno, bueno Ahora que tenemos Nuestra hermosa barrera de cactus Vamos a continuar con lo siguiente Y vamos a ver si podemos colocar Una super caída de lava A partir de aquí la voy a poner Hago así Y rápidamente ¡Pum! Tenemos Una muralla de lava Bueno, no una muralla Sino una especie de caída de lava ¿Ok? Aquí no puede pasar Nadie Y para eso vamos a ver Si puedo colocar aquí Una gran muralla de torretas Protectoras de bases Y para eso tengo Mis super torretas especiales Que vamos a comenzar con esta Que esta Es una torreta que dispara A todos los enemigos cercanos Vamos a ir colocando Todo esto Y ahí está Tenemos nuestro ejército Bueno, nuestra levantación De murallas Toda hermosa Toda peligrosa Y llamativa A ver, ahora vamos a hacer una prueba Quiero colocar Vamos a ver ¿Qué pasa si le pega la araña? No, no, no Se me subió la araña ¡Se me subió la araña! Ahí está, ahí está Le empiezan a atacar Le empiezan a atacar ¡No! Pero si se mueven No le atacan Araña No te muevas Ahí está Está muerta Está tiesa Y esta es solo una De los cuatro tipos de torreta Que podemos utilizar Vamos a llenarlo todo De estas torretas ¿Saben para qué sirve esto? Efectivamente Cuando alguien camine Dentro de esta trampa Se activará Y ¡pum! Lo encerrará Y una vez colocadas Estas trampas de proximidad Vamos a usar ahora Minas Vamos a reventar A todo el desgraciado Que intentará aquí Aquí no va a entrar Nada ¡Oh, oh, oh! Mira, mira ¡Más minas por aquí! ¡Más minas! Y como mencioné antes Los otros tipos de torretas Que tenemos Son las de curación Efectivamente Estas torretas Nos proporcionarán vida Cada vez que lo necesitemos Así que vamos a colocar Muchísimas destas Alrededor de toda la base Para que nos vayan curando En caso de que lo necesitemos Y miren Para comprobar Que estas torretas Sí funcionan Me voy a hacer daño Y verán cómo me van a curar Torreta Dame salud ¡Oh! Ahí lo ven Me están curando Me están currando Todas, todas, todas Se los dije, se los dije Esta base Es de las mejores Y más mamadísimas Que va a existir No van a pasar por aquí Todo esto es un centro cercado Vamos, espera No queda mucho tiempo Alexia, apúrate Que no queda mucho tiempo Hay que acercarse todo rápido Ay, como que falta poco tiempo Para que venga No queda nada Amigo, tampoco Antes de ser desgraciado No, no, no No escucho venir, amigo Ya lo siento Lo siento en los huesos Ahora que tenemos Más o menos La primera línea de defensa Ya construida Toca ya cerca De la base, amigo Estamos muy cerquita Y aquí voy a colocar Las torretas Que los van a ralentizar Vamos a hacer Que vayan más lento Vamos a comprobar La efectividad De esas torretas Vamos a ver Toma ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! Se lo rectean Al esqueleto soldado Y decía Alexi Que eran puestas de luz Esto defiende más que nunca ¿Ya puedo ver? Míralo, míralo ¡Deléitate! Tú me pediste ¡Oh! Y yo te di un palacio ¿Qué es eso, amigo? ¡No, increíble! Amigo, ¿y tú cuesta Todo esto? Con centro de operaciones Sí, con mis manitas Centro de operaciones Aquí tenemos Centro de operaciones, amigo Cámaras 24-7 A todos los lugares Y sígueme, sígueme Que esto no acaba Increíble, a ver Tenemos todo bien reforzado Iluminado Y autosustentable Porque tenemos animales Y comida ilimitada Y todo está aquí almacenado Eh, amigo Te quedó chida Nuestra base de operaciones Pero ahora Lo importante es ¿Dónde y cómo vamos a atacarlos? Desde aquí adentro A trabajar A trabajar Tienes suerte De que tengo todo el espacio De arriba libre Alexi Que ya empieza, amigo He convocado a nuestro ejército He llamado a todos ¿Cómo que ya empieza? Amigo, ya está anocheciendo Mira, ven aquí He convocado a todo Nuestro ejército, amigo Los aldeanos Los aldeanos caritativos Que vienen a defender al pueblo Vienen a defender Amigo, están mamadísimos Mira, amigo A ver Carlitos Mira esos bíceps Mira esa nariz Así deberá estar Alexi Pero no hay tiempo para hablar Que ya viene el desgraciado Está cureciendo Es verdad, es verdad Vamos para la base Vámonos para la base Empieza el desmadre Amigo, dime que tienes armas Dime que tienes armas Chechetadísimas para esto Tengo armas No sabes qué armas Oh, oh, oh Está mamadísimo Vamos, vamos Ahí viene Está justo enfrente No puede ser Fran, mira ¿Es aquí? Aquí Aquí fue donde aparecieron Las primeras ocasiones Está muy insano Está muy insano Él es un desgraciado ¿Cómo se te va a ocurrir Desbocarlo aquí? En nuestro mundo Hay un experto Haciendo hoyos grandes Esto todo lo hiciste Lo tuvo que hacer ese güey Bueno, él lo agrandó más Pero sí Sí, aquí es donde lo vimos Es por primera vez Tenemos que ir a investigar A ver qué es lo que pasó, Fran Yo digo que ya no pasó nada, amigo Se cebó Se chispó ¿Tú dices? Se chispó lo cocina A lo mejor le dio la mía a la oscuridad Yo creo que sí se chispó ¿Qué? Oh, what? Fran, Fran ¿Qué pedo? Estamos en experiencia de nuevo ¡Sacamos el tiempo, Alessi! ¡Ahí está! ¡Concha! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, perro! ¡Te va a chupar a ti! ¡Corre, corre! ¡Ay, te ves! ¡Ay, te ves, desgraciado! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ponte creativo! ¡Ponte creativo! ¡Creativo! ¡No! ¡Ya no funciona! ¡Ya no funciona! ¡Corre! ¡Corre! ¡A la casa, a la casa! ¡A la fortificación, amigo! ¡Al bunker, amigo! ¡Corre, retos! ¡Protéjanos! ¡Protéjanos, amigo! ¡Cuidado! ¡Salta todo! ¡Llegamos a la superdefensa! ¡Llegamos a la superdefensa! ¡Entra, entra a la fortificación! ¡Abre la cámara, acorazada! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Sí, señalos! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale, amigo! ¡Ya no puedo entrar ni salir! ¡Ya está! ¡Ya está! Necesitamos ir por nuestras armas, amigo ¡Necesitamos fortificarnos! ¡Se está cayendo en el cielo! ¡Y las armas, amigo! ¡Nada más lo que hay en los cofres! ¡Pues abre los cofres! ¡Ahí está! ¡Aquí está, amigo! ¿Qué es esto? ¡Armas de último calibre! ¡Y mira tu armadura! ¡Con esto, amigo! ¡Con esto lo vamos a parar! ¿Armadura dónde? ¡Oh, aquí! ¡Tenemos manzanas y escudo! ¡Equípate, Pancho! ¡Equípate! ¡Ahí estoy! ¡Muy equipado! ¡Estamos listos, Prat! ¡Estoy ready! ¡Vamos a esperar a que venga ese desgraciado! ¡Lo vamos a balancer! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Amigo, mi inventario! ¡Mi armadura! ¡No, me la está quitando el desgraciado, amigo! ¡Que no te toques! ¡No, no, 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 no! ¡Amigo, ya me tocó! ¡Ya me balóció! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡Hay que sacarle las armas! ¡Párate, déjame! ¡Me llevo otra arma insana! ¡Me voy a llevar esta arma insana! Adentro no tenemos su afluencia, así que no nos puede quitar el inventario. ¡Perfecto, perfecto! ¡Se calmaron las aguas! ¡Cuidado! ¡Rancor, protégenos! ¡Sos rayos pararon! ¡Soldados Rancor! ¡Soldados Rancor! ¡Hagan algo, inútiles! Es que aún no lo detectan, aún no están cerca. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué? 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 ¡Son sirvientes de Jerobel, amigo! ¿Cómo que sirvientes? ¡Son simples murciélagos! ¡No, estos también son sirvientes! ¡Mira lo que apareció! ¡Cuidado! ¡What the fuck! ¡Te lo dije, amigo! ¡Los animales están con ellos! ¡Recarga! ¿Y tú por qué no contrataste mejores guardias? ¡Mira, estos inútiles no hacen nada! ¡Amigo, no es así no nada! ¿Por qué te estamos pagando? ¿Y si lo matamos? ¡No hace nada! ¡Mira, menos sueldos que pagar! ¡Let's go! Ese era incompetente, ese no servía de nada, amigo. ¡Pero si esto es todo el poder que tiene, ya ganamos! ¡Amigo, arriba! ¿Qué? ¡Eso no es de Dios! ¡Eso no es de Dios! ¡Destruyelo! ¿Escuchas algo? No, todo está... Se calmó, ¿no? Todo se calmó. ¿Y si se asustó? ¡Le ganamos, amigo! Vio la super fortaleza y dijo... ¡Nah, increíble, imposible! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡No podemos pasar por ahí! ¡No, loco! ¡Ganamos! ¡No! ¡Fran! ¡No, es que está lloviendo, amigo! ¡Es que... ¿Está lloviendo? ¡No, amigo! ¡Ya está lloviendo! ¡No se rindió! ¡No se rindió! ¡¿Dónde está?! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Perro! ¡Dispara! ¡Míralo! ¡Malésealo! ¡Malésealo! ¡No! ¡Cómo va! ¡No! ¡No le pasa nada! ¡Prueba con una arma! ¡Ya se fue! ¡No! ¡No puede ser! ¡Amigo! ¡Pero espera! ¿Estaba más grande? ¿Este Quill? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba como grandote, ¿no? ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A las trincheras! ¡Definde aquí! ¡Definde las trincheras! ¡Yo por la izquierda, tu para derecha! ¡Que no entren! ¡Ah! ¡Enemigos! ¡Aparecieron zombies! ¡Aparecieron zombies! ¡Aparecieron zombies! ¡Desparo, disparo! ¡Desparo, disparo! ¡Desparo, disparo! ¡Eliminados, amigo! ¡Aparecieron de la nada esos Quillis! ¡Hay que revisar las fronteras acá! ¡Están aparec... ¡Lo sabía! ¡Balaceátelos! ¡Qué asco! Amigos, nos están enviando. Están apareciendo más. Pero mira, las torretas nos ayudan a eliminarlos. Es verdad, sirven bastante. ¡Mira, mira! ¡Mira cómo las atacan! ¡Mira, mira! ¡Te lo dije! Ingenieros de plantas versus zombies tenían razón. Yo me atrincheré aquí. ¡Cuidado, cuidado! Todavía quedan un par de zombies. Que esto vaya a avanzar más. Si no, ya estaríamos muertos. Este es todo el poder que tiene. Amigo, ya te llegó correspondencia. ¡Mira! ¡I am watching! ¡Stop! ¿Qué? ¡Nos está vigilando, amigo! ¡Nos está viendo! ¡Stop! ¿Que paremos qué? ¡Nos está vigilando! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pero si él nos quiere! ¡No, no, no, no! ¡No vamos a parar! ¡Mira por nosotros, desgraciado! ¿Dónde está el desgraciado? Ten cuidado porque este güey se te puede aparecer en las espaldas y de la nada. Creo... ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Está más grande! ¡Fuego! ¡Cuánto es el perro! ¡Fuego! Otra vez se fue. Otra vez se fue. Es posible de matar. Es posible de matar, amigo. Exacto. No te mueras. No te vayas a morir, loco. No vas a dejar solito. No, tranquilo. Si llegamos al punto en el que él nos vaya a matar, yo te doy como ofrenda. ¡No! Yo te voy a vender a ti, amigo. Le voy a decir, oh, poderosísimo. Aquí tienes a... ¿Y si mejor no lo vendemos en el muerto? ¿Por qué? ¡Porque estás desnudo! ¡Estás desnudo! ¡Amigo, que te quito la armadura! ¡Ponte la armadura! ¡Ponte la armadura! ¡Rápido! ¡Sos datos! ¡Ataquen! ¡Están atacando! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡No, se nos queman! ¡Se nos queman! Eso somos nosotros, creo. Eso creo que somos nosotros, amigo. ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Me están tirando rayos! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para la casa! ¡Para la casa! ¡Venta la casa! ¡Venta la casa! Amigo, amigo, no hay que quedarnos aquí. Estamos en guerra, Francisco. Voy a probar las otras armas mamadísimas. Voy a probar esta y estoy listo para las armas de destrucción masiva, amigo. ¡A disparar! ¡Apareció! ¡Me esconden! ¡Quítales! ¡Recarga! ¡Que no llegue aquí el diablo! ¡Y esa de ahí también! ¡Destruido! ¡Deja de poner cochilantes de nuestra propiedad! ¡Están apareciendo! ¡Carlitos, encárguense! ¡Encarguense! ¡Loco, loco, loco! ¡Hay que aprovechar y disparar desde arriba! ¡Toma! ¡Desde arriba! ¡Vale, desde arriba! ¡Hay que llegar al ejército! ¡Recargando! ¡Cambiando de arma! ¡No puede encontrar! ¡No, no, no! ¡Es para que quedas! ¡Es una masacre, loco! Creo que se te puede aparecer atrás en la cola, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ada, disparale! ¡Recarga! Espera, Frank, Frank, creo que eso no sirve de mucho que digamos. Amigo, es que está muy lejos. Seguramente es por eso. Yo me he pedido a que se acerque cuando estás aquí cerquita y le damos a su madre. No te puedes ir. Se calmaron las aguas. Así que... ¿Qué se escucha? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchas algo, no? ¡Ah! ¡Marrayos! ¡Marrayos! ¡Estoy escuchando algo! También, yo también. ¿Dónde estás? ¡Oh, Alexi! ¡Meteorito! ¡No! ¡Eliminos a todos, Alexi! ¡Que aún siguen allá en las trincheras! ¡En las trincheras! ¡Ahí está! ¡Todos están muertos! ¡Nuestras ruedas también están a punto de caer, amigo! ¡Amigo, ya nos quedan poquitas! ¡Ya nos quedan poquitos carlitos, amigo! ¡Nos quedan poquitos carlitos! ¡Oh, la madre! ¡Hay un desmadre allá! ¡Hay un combate allá! ¡Loco, nuestros soldados valieron madre, eh! ¡Sí, eh! ¡Afuera está muy feo! Menos mal, aquí podemos entrar. Estamos como los reyes que dejan que sus soldados mueran y nosotros... ¡Cuidado, Francesco! ¡Mirante a nuestro... ¡Fuego! ¡No, se está observando! ¡Aquí no es seguro, Fran! ¡No es seguro! ¡No me digas solo, amigo! ¡De nada! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Se apareció aquí, se apareció aquí! ¡Arma cargada! ¡Igualmente! ¡De afuera es que le disparó en su jeta! ¿Dónde está? ¡No apareció aquí! ¡La tensión, la tensión! No sé, ¿dónde está, amigo? ¡Ah... ¡Uy, espera! ¡La casa! ¡La casa abajo! ¡¿Qué le ha pasado a nuestra casa?! ¡La casita, no! ¡La fortaleza! ¡Se está incendiando! ¡Salvan las PCs! ¡Las PCs! ¡Salvan los monitores, aunque sea! ¡El Bitcoin! ¡El Bitcoin! ¡Para arriba, para arriba, amigo! ¡Para arriba! ¡Aquí está abajo, está la chucha! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos en peligro, los mobias! ¡No! 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 ¡La tensión! ¿Dónde estás? ¡Come las manzanas! ¡Come las manzanas! ¡Que sepas, amigo! ¡Que te quiero mucho! ¡Que sepas! ¡Que yo te dije que te iba a dar como ofrenda! ¡Heroebran, llévalo primero! ¡No! ¡No, si yo te ofrendo primero! ¡Heroebran, llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Eres más gordo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, se quema todo! ¡Llévatelo a ese Cuey! ¡Llévatelo a ese Cuey! ¡Ya! ¡No, no, llevo uno! ¡No! ¡Muérete, muérete! A lo mejor si te mueres me dejan paz. ¡Espera, que mi armadura es a prueba del juego! ¡La mía no! Amigo, estas armaduras son fuertísimas. Yo creo que sí podemos, podemos resistir, amigo. Tenemos, yo, yo tengo un exoesqueleto. Loco, sí sabes que todo lo que trabajé se fue a la chucha. Amigo, creo que con estas armaduras podemos sobrevivir a todo. Tu armadura es a prueba de fuego. Y la mía es a prueba de impacto. ¿Qué lees? ¡Franc, fran! ¿Qué? ¡Ya está ahí, cuidado! ¡Dispárale! ¡No le hacen nada! ¡No le hacen nada! ¡Misiles! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Me metió ahorita! ¡No le hacen nada! 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 ¡Gracias!